¿Qué es la toallitas húmedas? Las bajantes y las arquetas de los edificios sufren atascos y esto se traduce en intervenciones frecuentes. Por ejemplo, la limpieza de la arqueta de este edificio tiene que repetirse unas tres veces al año para prevenir atascos mayores y malos olores. El resultado de cada una de las limpiezas de una escalera como esta es de entre 10 y 20 bolsas llenas de toallitas. Aún así, estos vecinos no están exentos de sufrir un problema que en un determinado momento requiera de una intervención de urgencia. Las toallitas que no se quedan en el camino llegan hasta una estación de bombeo de aguas residuales. Este tipo de instalaciones son las encargadas de trasladar las aguas residuales hasta las plantas depuradoras, generalmente a las afueras de los grandes municipios. En esta estación de bombeo de Sevilla, ciudad hasta la que nos desplazamos, se ven obligados a desatascar la bomba cada dos o tres días. El motivo? La ingente cantidad de toallitas que llegan hasta aquí procedentes de los sistemas de saneamiento. A pesar de todo, toneladas de toallitas logran escapar del filtro que representan las estaciones de bombeo y acaban llegando a una depuradora de aguas residuales o edar como esta, donde siguen ocasionando más quebraderos de cabeza. Aquí vemos una prensa de residuos después de haber pasado por una línea de rejas, que es donde habitualmente hemos tenido que hacer sustituciones porque el número de toallitas que se recibe es creciente. Además, eso nos obliga a tener más mano de obra disponible y más costes de mantenimiento de esta instalación. Para que nos hagamos una idea, en una gran ciudad, de media, transcurre una hora desde que tiramos de la cadena hasta que los residuos llegan finalmente a la depuradora. Asistimos a una prueba de laboratorio de la empresa de abastecimiento y saneamiento de aguas de Sevilla. Durante una hora, se somete a una toallita y a la cantidad proporcional de papel higiénico al movimiento que recibirían desde que se tiran por un váter hasta que llegan a la depuradora. El resultado es que el papel higiénico se desintegra perfectamente mientras que la toallita permanece prácticamente intacta. Comprobamos que la toallita apenas se degrada y únicamente va soltando en el agua las sustancias químicas de la que está impregnada. Por cierto, generando otro problema medioambiental. El inodoro no es una papelera. Los consumidores debemos cambiar nuestros hábitos insostenibles y desechar este tipo de productos en una papelera. Pero también es cierto que no podemos hacerlo todos solos. Necesitamos que los productores, los fabricantes de este tipo de toallitas, sean más claros en sus mensajes. Si no es papel higiénico, se degrada como el papel higiénico, no es un producto que debe desecharse por el inodoro.